de la Asamblea Nacional anuncia que existe una nueva intervención, ahora corresponde al asambleísta Omar Ceballos. Buenas tardes, compañera presidenta de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas todos. Bueno, primero también para solidarizarme con usted, señora presidenta, tiene todo el apoyo de esta persona y de muchos que se han pronunciado a favor suyo. Pedimos respeto para la institucionalidad de la Asamblea Nacional, para la misma presidenta de la Asamblea Nacional y pedirle a todos los compañeros asambleístas que cuando nos den la palabra, tomémonos el tiempo apropiado porque llega un momento en que a la final nosotros tenemos mucho que decir y no nos da el tiempo necesario. La presidenta nos indica el tiempo que se ha terminado, pero nos importa un pepino lo que diga ella, faltándole el respeto y siguiendo con nuestro procedimiento, con nuestro tema, que de hecho es muy importante para cada uno de nosotros, pero siempre hay un límite que se tiene que seguir y se tiene que respetar para todos poder seguir un mismo alineamiento. De la misma manera, darle todo el apoyo a los señores presidentes de las juntas parroquiales, de la Amazonía, del Oriente, que ellos piden sus obras, piden que se realicen muchos temas importantes que han quedado hasta en la anterior administración, pero que hasta la actualidad no se han hecho. que se devuelva parte de la riqueza de los petróleos que sacan de la tierra hacia muchas personas que se han visto involucradas y afectadas personalmente por todo lo que es la minería, por todo lo que es sacar el petróleo bajo la tierra. De la misma manera, no solamente se puede tirar piedra a los ministros, también se tiene que agradecer, en este caso, por el lado nuestro, en la provincia del Guayas, se articuló con el alcalde de Pichincha y con el prefecto de Manaví, el puente Velasco y Barra que está a punto de caerse, donde va a dejar incomunicado prácticamente a dos provincias, que es Guayas y Manaví. El ministro de Obras Públicas Cabrera intervino en esa situación y en el mes de noviembre dio el recurso para la reconstrucción del puente Velasco y Barra que beneficia directamente al cantón El Empalme y sus demás cantones aledaños y también a la provincia de Manaví, en este caso, directamente al cantón Pichincha. Pero que hasta la fecha no se ha llevado ningún tipo de trabajo por parte de la municipalidad de Pichincha, en la cual pido a usted, señor ministro de Obras Públicas, ingeniero Marcelo Cabrera, tome carta en el asunto, porque en lo personal, desde el día de mañana va a ser entregado un oficio al alcalde de Pichincha para que él diga cuáles son los motivos del porqué ya mismo tres meses que se depositó el dinero por parte del Ministerio de Obras Públicas y hasta ahora no han hecho absolutamente nada y ese puente es una emergencia reconstruirlo, está a punto de caerse y aquí ya no tendría la responsabilidad el ministro de Obras Públicas sino directamente el alcalde de Pichincha. Hay que ponerle asunto, no podemos dejar que suceda la desgracia para después de eso tomar cartas en el asunto. Así como la Amazonía y las provincias del Oriente reclaman con justa necesidad obras para sus cantones y para sus provincias por la riqueza de las tierras lo mismo pasa acá en la provincia del Guayas directamente acá en el empalme con la represa Daule Peripa señor ministro de Energía y Minas por favor póngale atención a lo que le voy a decir hace muchos años se quitó la tierra prácticamente se despojó a cientos y cientos de familias en lo que hoy es la represa Daule Peripa una de las represas más grandes del país que genera energía y no solo energía sino también agua para los sembríos algunos algunas provincias del país entre esas está incluida la misma provincia del Guayas Manaví la provincia de Santa Elena que nunca había sido habían haciendas bananeras y ahorita lo hay pero lo hay por qué porque la hacienda la perdón la Daule Peripa le genera cualquier cantidad de agua a la provincia perdón a la provincia de Santa Elena donde actualmente están sembrando cuando eso eran tierras secas felicitaciones a la provincia que sobresalen está muy bien pero se olvidan de los que viven alrededor de la misma Daule Peripa se están ahogando en la fuente de agua genera electricidad para muchas provincias del país y alrededor hay muchas comunidades que no tienen energía eléctrica que aún se siguen alumbrando con con velas eso no es justo debe en este caso el Ministerio de Energía y Minas poner asunto y poder ayudar a esa gente que está sufriendo está sufriendo prácticamente y muriéndose en la fuente de agua compañeros las riquezas que sacan de nuestra tierra así sea un porcentaje mínimo debe ser revertido para ayuda social y en beneficio de los sectores aledaños de la obra o de la empresa que en este caso se está beneficiando de esos sectores también le hago un llamado al Ministro de Obras Públicas con mucho respeto hay una vía que va al recinto Pedro Vélez al recinto Carlos Julio que prácticamente en el recinto Carlos Julio está la represa Daule Peripa es una vía destrozada al cien por ciento la represa Daule Peripa tiene muchas maquinarias tranquilamente para poder arreglar lo que ellos destrozan lo que ellos destrozan ni siquiera arreglan lo que ellos dañan entonces yo quisiera señor Ministro de Obras Públicas señor Ministro de energía y minas que tomes carta en el asunto en esa vía y la puedan reconstruir así sea asfalto que es lo que le han puesto una sola vez en su vida y que hasta ahora ya no existe ni un solo metro de ese asfalto que le han puesto hace muchos años puros huecos puros huecos los carros se dañan ya las cooperativas de buses ya ni siquiera quieren ir hasta allá porque los carros se dañan rápido entonces por favor compañeros señor Ministro de Obras Públicas señor Ministro de Energía y Minas ayúdenos en eso ya tenemos nosotros un trámite que está dentro de la Comisión de Biodiversidad con el compañero asambleísta Washington Varela le estamos dando trámite al asunto tengo entendido que pronto va a haber una reunión con los dirigentes de todo ese sector en Quito con la Comisión tienen que ayudarnos tienen que ayudar a este sector que ha sido perjudicado muchas gracias señora Presidenta muchas gracias compañeros asambleístas la intervención tiene el uso de la palabra